Hola amigos, os saludo hoy desde un hotel, ya veréis en el vídeo un poquito más adelante el por qué y bueno, grabo este pedacito de vídeo ahora porque esta mañana pues no me he dado tiempo a contaros pues qué hago yo aquí en un hotel de Valencia en concreto así que ahora os voy a contar. Estoy aquí porque se celebra un evento de un evento a nivel europeo de crecimiento personal con conferencistas bastante reconocidos la verdad es este fin de semana de hoy estamos a 12 de octubre yo tengo pues reservado el fin de semana bueno en concreto son viernes y sábado el domingo ya me iría para casa y bueno pues es un evento como digo que es de bastante reconocimiento es el segundo año que se organiza se llama being one siendo uno y bueno pues que ya sabéis lo que me gusta a mí este tipo de cosas todo lo relacionado con la espiritualidad el crecimiento personal el autoconocimiento en fin todas esas cosas pues me encantan entonces pues me apunté y aquí estoy me he venido solita porque bueno nadie me quiere acompañar no porque bueno porque no podía ni aparte bueno pues estas cosas me gustan en mí y ya está entonces pues eso he cogido carreterita y me he venido para acá salí de casa sobre las seis menos cuarto de la mañana y esto empezaba a las 10 y bueno unas colas impresionantes que ahora lo lo veréis en el vídeo y nada amigos pues que ya sabéis que a donde yo vaya allá vais vosotros conmigo y nada más quería introduciros un poquillo pues todo esto vale así que nada seguimos hablando y seguimos viendo cositas conmigo 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 amigos ya he comido y ahora voy a entrar a la conferencia de jorge bucay es un autor que me encanta así que nada a ver qué tal luego luego os cuento vale porque la verdad es no olvidar nos ayuda quizás en muchos momentos muchos momentos a centrarnos en esta en esta necesidad de alguna forma de alinearnos con el propósito bueno amigos ya hemos salido de del evento por hoy mañana continúa y nada que mirad que ya tengo un libro para para leer para leeros un poquito en mi canal de whisperan que tengo que picar siempre con los libros estos amigos así que bueno me voy para el hotel que ya estoy bastante cansada he dormido he dormido pues dos o tres horas esta noche porque salí de casa a las cinco y media o seis menos cuarto de la mañana para estar aquí a la hora que empezaba pues el evento este no he ido al hotel todavía y estoy súper cansada así que nada amigos ahora os enseño un poquito la habitación y seguimos hablando vale amigos ya he llegado al hotel y bueno está bastante bien la verdad para dormir dos noches pues justo así que os lo voy a enseñar y bueno pues nada voy a ver si descansó un poquito me ducho y bajo a cenar así que eso es lo que hay amigos que tengo que descansar pues vamos que me voy a meter en la cama rápido no lo siguiente porque de verdad estoy cansada 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 os enseño la habitación amigos mirad este es el pasillo de entrada aquí tengo un armario con mantitas arriba pero vamos no creo que me hagan falta porque hace calor aquí luego luego aquí tengo el baño con un plato de ducha enorme la verdad que está también bastante bien hola y ya os enseño la habitación que como podéis ver está muy chula está muy chula y fenomenal para dos noches así que nada amigos os enseño las vistas estoy en paterna bueno vistas pues bueno no es que estén muy allá pero bueno no me disgustan tampoco estoy en paterna que es pues como un pueblecillo así pegado a valencia y nada amigos pues que voy a ducharme un poquito bueno amigos me acabo de duchar perdonad mi cara pero pues eso que entre que estoy cansada y ya la pintura pues se fue pues eso el resultado esta cara bueno pues nada amigos al final no me bajo a cenar a la cafetería del hotel porque como me traje de casa un poquito de mirad que lo veáis unas lonchitas de jamón cocido con dos tostaditas y una manzanita pues eso es lo que voy a cenar amigos no me apetece la verdad salir de aquí ya estoy duchada ya estoy cómoda y lo único que me apetece es comer esto y meterme en la cama la verdad y nada amigos con respecto a las conferencias de hoy pues bueno han participado como he dicho varios autores pero tengo que destacar la participación de dos en concreto que me han encantado y son Jorge Bucay por una parte que es un señor súper súper gracioso a la par que inteligente el doctor a ver que lo tengo aquí porque no me lo sé de memoria el doctor Bruce Lipton que también me ha encantado ha llevado una conferencia muy muy bien preparada muy bien organizada y muy bien explicada y la verdad que que me ha gustado mucho ha tratado el tema de la relación entre la mente y el entorno con digamos ciertas enfermedades que puede que se pueden originar en nuestro organismo y la verdad que que bueno que me ha encantado porque ha dejado entrever o lo ha dicho claramente que según estudios que se han hecho pues que los genes como que no no lo son todos que la genética y y la herencia digamos de de familia y tal que no lo es todo a la hora de desarrollar pues ciertas enfermedades o ciertas patologías sino que influye como digo mucho el entorno y las creencias de nuestra mente así que nada pues eso que me que me ha gustado mucho amigos y Jorge Bucay también ha hecho una una conferencia vamos espectacular porque la ha basado en diez cuentos que que bueno a través de los cuales pues ha expuesto pues como unas enseñanzas por cada cuento una enseñanza y y ha estado genial la verdad así que nada amigos también he visto un poco no le he llegado a terminar porque la verdad que ya no aguantaba más Elizabeth Gilbert creo que se llama un momento sí Elizabeth Gilbert que es la autora de la novela come reza ama y bueno pues he escuchado un poquito de ella y sinceramente pues bueno pues no me ha no me ha traído mucho su conferencia pero bueno ha contado un poquito su experiencia de vida y su evolución y bueno también ha estado interesante pero bueno digamos que no me ha traído tanto como los otros dos así que nada amigos que voy a cenar un poquito y mañana pues seguiré contándonos un poquito pues cómo se va desarrollando el día así que nada buenas noches amigos buenos días buenos días amigos bueno pues ya estoy lista ya me he puesto la ropa ya me he dado un poquito de color a la cara y la verdad que he dormido fenomenal la cama la cama pues es muy cómoda y me ha permitido descansar lo necesario así que nada son las nueve menos diez de la mañana voy a desayunar y y nos vamos a ir otra vez para el palacio de congreso de valencia que es donde se hace todo el evento este así que nada amigos empezamos el día con energía y 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 un ratito de descanso y otra vez de nuevo a adentro amigos de paseo por valencia falta una hora para que empiece el evento otra vez y más que nada pues por no estar parada y aburrirme y hacer un poquito de ejercicio así que vamos dando un paseo por la ciudad y 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 pero cuando vienen los rayos de luz cuando vienen las imágenes se dan, se invierten y eso ocurre en nuestro cuerpo también en cierta modo por medio de las conexiones conexiones que son en realidad fuerzas invisibles y 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 estamos delante de la playa de las arenas en Valencia no es la más conocida porque la playa más conocida de Valencia es la playa de la Malva Rosa pero me pillaba bastante más lejos entonces pues bueno he decidido pasarme por esta playa y bueno pues estar un poquito aquí admirándola ahora os enseño os enseño mejor y 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